Dice la gente que con el tiempo todo termina Que con el tiempo y otras caricias sana una herida Dicen que todo cuanto tenemos un día se acaba Las ilusiones como las nubes van de pasada Pero que hiciste tú Que ya no puedo olvidarte Que ya no puedo arrancarte De mi triste corazón Mi triste corazón Todas las noches te sueñan Y todo el día se empeña en esperar Volverte a ver Échale nobleza Pero que hiciste tú Que ya no puedo olvidarte Que ya no puedo arrancarte De mi triste corazón Mi triste corazón De mi triste corazón Hice mi orgullo en pedazos y voy a buscar a mi amor No la encontré y es por eso que está llorando mi corazón ¿Dónde estará mi chiquita, la por el volvería a ver? Sí, donde al encuentro le juro que siempre, siempre yo la amaré No soporto estar de sin verla, extraño tanto su piel Sus abrazos, sus caricias, sus besos, sabor a miel Siempre tiene muchas penas, inmenso fue su dolor Si un día regresa contigo, le daré todo mi amor Y aquí te estoy esperando ¿Dónde estará mi chiquita? ¿Dónde estará mi chiquita, la por el volvería a ver? Sí, donde al encuentro le juro que siempre, siempre yo la amaré No soporto estar de sin verla, extraño tanto su piel Sus abrazos, sus abrazos, sus caricias, sus besos, sabor a miel Siempre tiene muchas penas, inmenso fue su dolor Si un día regresa contigo, le daré todo mi amor Y ahí le va Simón, pa' usted y pa' todos los compas de la nobleza Voy a cantar un corrido, sentado aquí en esta silla Simón Rey, está fiel hombre Y es del mérito a Aguililla Es de trabajo el amigo La música es su vida Alegra con sus canciones Al estado michoacano En Jalisco y en Colima Seguido lo ven tocando Y al estado de Guerrero También lo ha estado alegrando También lo ha estado alegrando Yo lo migre en California Alegre dice la gente Washington Washington muy lindo estado Te recibió alegremente Arriba Simón mi amigo Un orgullo Un orgullo pa' su gente Y así en tu padre lo digo con mucho gusto Y así en tu padre lo digo con mucho gusto Música Después cantinero amigo Porque ahora quiero brindar Y la de Martina Mezcua Chaparrita pa' bailar Aunque tenga sus problemas, no demuestra la tristeza Lo que lo ha identificado, ser humilde y su nobleza De Aguilla, Michoacán Tierra que siempre respeta Simón Reyes se despide con toda su palomilla Orgullo de Michoacán y de toda su familia Y alegrando al mundo entero La nobleza de Aguilidia Era un 5 de febrero, hasta me duele contar Se mataron dos valientes, nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente, para poder disparar Dos celebran gran amigo, nadie lo puede negar Miguel un muchacho activo, pasante de judicial Lo que pasó allá en Aguina, nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan despertador Pero el orgullo maldito, le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente, aquella era su región Música José los dos diría, cuando escuchó una canción Unos palazos tiró, Miguel pronto se acercó Como él era judicial, le fue a llamar la atención Música José cumplió su deseo, nadie lo puede negar De morir como los hombres, algunos lo oían contar Querían morir frente a frente, pero con un policial Música Sus amigos lo recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque un cero era amigo, amigo a carta acabar De las broncas que tenía, nunca se supo rajar Música Un día salió del aguaje, iba a rumbo a pa'xingar De pronto mira un reter, el cual se logró burlar Quería mucho su pistola, no se las quiso dejar Música Música Las armazones y cosas, con ellas no hay que jugar Si te las pide la ley, que te cuesta si las das Pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más Música 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 Aquí estaré, como siempre a tu lado Aquí estaré, por si te hace falta amor Aquí estaré, por si no sale el sol y te sientes nublado Música Aquí estaré, por si alguien te destroza el corazón Música Aquí estaré, para amanecer contigo Música Aquí estaré, para darte mi calor Música Aquí estaré, por si te sientes sola y te hace falta abrigo Música Aquí estaré, para ser el amigo, que te de la razón Música Para darte un beso grande, para amanecer contigo Música Para recordarte amor, que tu eres importante Música Para darte la confianza, si es que alguien te la quitara Música Para no dejar que muera la esperanza Música Aquí estaré, cuando te canses, cuando se apague tu ilusión Música Aquí estaré, mientras viva Música Tu corazón Música 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 Aquí estaré, por si te sientes sola y te hace falta abrigo Música Aquí estaré, para ser el amigo, que te de la razón Música Para darte un beso grande, para amanecer contigo Música Para recordarte amor, que tu eres importante Música Para darte la confianza, si es que alguien te la quitara Música Para no dejar que muera la esperanza Música Aquí estaré, cuando te canses, cuando se apague la ilusión Música Aquí estaré, mientras viva el... Música Tu corazón Música Música Que haya tan racho la peña, les traigo el nuevo corrido Música Por andar haciendo señas, mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse, que lo matara un amigo Música Música A bien estaba la pieza, se celebraba una boda Música 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 A mi lembran que me gusta, le quiero porque le quiero Y si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se dieron a quemar ropa Cayó mi muerto pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido, pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la abuela Y se acaba siempre el hombre que sigue mujer a guerra Ya llegó la calipiera, que aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora Dicen que soy golondina, pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto, pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero Mi pantalón este peto, mi chamarra este mezclilla Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla Me gusta tomar correcto, con toda mi palomilla Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para Y el dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden, de un mataguas algún día Aquí se acabó el candil, señores, hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana Pa' darle vuelo al barril, los seis días de la semana Pa' darle vuelo al barril, ya se va a ganar más lana Para todas las entalladitas guapas Roberto Goliño, Lericia Codora, respeta el cariño Que traigo pistola, la traigo con ocho tiros Y dan con dedicatorias Tuya es la esperida, y me arde la cara Que salga vestida, con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me gusta nada Yo no te quería, mis padres me han dado Estar fina, más no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado No seas tan coqueta, soy más decentita Y nadie contesta con una sonrisa Hoy yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Sacó la pistola para amenazarla Pero la teadora le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se lo sepultó en el alma Luego la prendieron Pero a teodorita Los jueces la mieron Tan entalladita Y la libertad le dieron No más por ser tan bonita Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros Cuando se ha casado A darle gusto a la vida Con su mezquil engañado ¡Bildo! ¡Bildo! ¡Bilo! ¡Bildo! ¡Bildo! Como quisiera derramar una lágrima Pero no puedo pues creo que ya no tengo Como quisiera perderme entre las páginas Del viejo libro que marca tu destino Yo ya no puedo dejar de quererte Y tengo mucho miedo llegar a perderte El alma me parece la tengo encadenada Y aunque quiero todo no puedo lograr de nada Como quisiera que el sol ya no saliera Para que las tinieblas no fueran mías no más Tuve derecho, por eso estoy perdiendo En aquella alma de la que estoy queriendo Todo termina, mi cielo se desploma Ya se aproxima de lo nuestro el final Yo ya no puedo dejar de quererte Y tengo mucho miedo llegar a perderte El alma me parece la tengo encadenada Y aunque quiero todo no puedo lograr nada Como quisiera que el sol ya no saliera Para que las tinieblas no fueran mías no más Yo ya no puedo dejar de quererte Yo ya no puedo dejar de quererte Y tengo mucho miedo llegar a perderte El alma me parece la tengo encadenada Y yo que quiero todo no puedo lograr nada Como quisiera que el sol ya no saliera Para que las tinieblas no fueran mías no más Cometiendo error tras error Ya no importa Si cometo no más en mi vida ¿Qué puede pasar? Si no tengo ya ni dignidad En la hora ¿Qué propongo? Quiero no verte ni hablarte Te vuelvo a buscar En ningún lugar estoy en paz Quiero verte Y me quema por dentro al mirar Que no piensas igual Al contrario solo haces que sienta Que no valgo nada Por quererte mi amor Entregarte Esto hay que pagar Si es un error Si es error Y pedirte que regreses Si te cuesta voltearme a mirar Que me lleve de una vez y la muerte Y para dejar de estar Y para dejar de ir a mirar Y para dejar de ir a mirar Y para dejar de estar Estoy en paz Quiero verte Y me quema por dentro al mirar Y me quema por dentro al mirar Que no piensas igual Al contrario solo haces que sienta Que no valgo nada Que no valgo nada Por quererte mi amor Entregarte Esto hay que pagar Esto hay que pagar Si es un error Y pedirte que regreses Si te cuesta voltearme a mirar Que me lleve de una vez y la muerte Y para dejar de ir a mirar Y para dejar de ir a mirar Y para dejar de ir a mirar Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mi Aunque el tiempo transcurra y se pase Más y más yo me acuerdo de ti Y después que se pulcro nos cubra Toda la vez y ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después que sepulcro en oscura Toda la vez y ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Con amor, con ternura y con fe Con amor, con ternura y con fe Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo, ni me eches y mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, hundiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Venía de tu vida Y yo muy contento Quiero que tu cuerpo se ceje Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento No es que tenga yo odio contigo Ni quiera desearte ya tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos me lleva la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Venía de tu vida Y yo muy contento Quiero que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento ¿Por qué? ¡Gilio! ¿Qué estás para ti, chiquitita? Cuántas sesiones que me han destrozado el alma Cuánto dolor, no puedo encontrar la calma En mis canciones desahogo el sufrimiento Que me dejaran en mi vida los amores Cuántas sesiones que me han hecho insensible al sentimiento Tan bonito del amor, quise el ser pobre No ha dejado que yo brille Por no ser de oro, solamente soy de cobre Que no haya aquí una mujer que sea sincera Que busque amor, y solo amor, y que me quiera Estoy cansado, ya muy cansado, mejor quisiera Por decepción, ya que más da que me muriera Que no haya aquí una mujer que sea sincera Que busque amor, y solo amor, y que me quiera Estoy cansado, ya muy cansado, mejor quisiera Por decepción, ya que más da que me muriera Y un saludo para Ricardo Torres y José Manuel Flores De la Unión Americana, Canigo Rosa Jefe de Nuevo Laredo, que pronto se le olvidó Que anduvimos de patrón, que anduvimos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación No porque trae uniforme, también la ley en sus manos Se le olvidé que fue el hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha que andaba, se volcó y se andaba ahogando No me recuerdes pasados Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Un saludo para Ricardo Torres y José Manuel Flores De la Unión Americana Y ánimos paisanos Música 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 Sabe que estoy desarmado De eso no tenga pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que se gane otro grado Pa' lucirlo ante su gente Música A su pistola echo mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Música Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Música Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro ¿Para qué quiero la vida Si he matado a un buen amigo? Música Música Sé que estoy tomado Discúlpame Que te llame esta hora Pero ya no puedo más Necesito oír tu voz Tomo para olvidarte Pero es contraproducente Más te recuerdo Te necesito amor Música No juegues por favores Espérate un minuto más Es necesario que escuches Lo mucho que te amo Yo te amo Perdóname por amarte Tanto corazón Por pensar en ti cada segundo Por no saber cómo olvidarte Perdóname porque yo Sin ti no sé vivir Cuando no estás conmigo Te hace daño hasta el aire Sé que estás ahí Dime algo Mi cielo Ya que te despertaste Música Nobleza Y aguilita No juegues por favores Espérate un minuto más Es necesario que escuches Es necesario que escuches Lo mucho que te amo Yo te amo Perdóname por amarte Tanto corazón Por pensar en ti cada segundo Por no saber cómo olvidarte Por no saber cómo olvidarte Perdóname porque yo Sin ti no sé vivir Cuando no estás conmigo Me hace daño Me hace daño hasta el aire Sé que estás ahí Dime algo Mi cielo Ya que te despertaste Sé que estás ahí Dime algo Dime algo Mi cielo Ya que te despertaste Dime algo Dime algo Dime algo Dime algo Que te despertaste Que te quise mucho, no podrás negarlo, y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida, sin pedirte nada, solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimientos distes a mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura en lo que tú buscabas Y yo por el confiado donde fui a caer Y ahí le va pa' la rastra del rincón de López Colima Por allá nos vemos, López Carlos Y échale nobleza Solo sufrimientos distes a mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura en lo que tú buscabas Y yo por el confiado donde fui a caer Y yo por el confiado donde fui a caer Y yo por el confiado donde fui a caer Recordar es volver a vivir Es un dicho, lo dice muy cierto La niñez me trató por los suelos Gracias a eso me encuentro despierto Con sudor me ganaba yo el pan Que mis padres llegó bien contento En las calles me vieron rezer Los insultos me dieron mi alimento Me humillaban porque era muy pobre Solo Dios sabe que no les miento Pero ahora ya vivo mejor Lo pasado ya solo es un cuento Hoy las drogas están muy bien de mora El gobierno del mundo es muy cierto Porque deja bastante dinero Y hasta perros se entrenan para eso Al gobierno se les va a ganar Y los perros no cobran ni un peso La verdad mi negocio es prohibido Solo lo hago para salir de pobre Pero me siento muy orgulloso Porque puedo ayudar a mi gente Y de qué sé yo le he conseguido Y de qué sé yo le he conseguido Arriesgando a morir soy consciente Hoy las drogas están muy de mora El gobierno del mundo es muy cierto Porque deja bastante dinero Y hasta perros no cobran ni un peso Y hasta perros no cobran ni un peso Y hasta perros no cobran ni un peso Voy a hacerte una corona Y hasta perros no cobran ni un peso Conozco Y hasta perros no cobran ni un peso Te aproximadamente De las nuez caen gotitas Y al juntarse crece el río Y por unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Que ya no es tan amarillo, hace la Santa María Que recho en los ojos tienes, crucero del alma mía Que bonito el tiempo de agua, es bonito el maíz que lo siento Parece que vio tu dedo, por donde quieras mi amor Que tristeza me da, saber que te vas para siempre Que nunca volverás, y no puedo dejar de quererte No puedo soportar Es que Dios que me está matando, no te voy a rogar Porque te alejarás, me quedaré llorando Solo mi amor viví, siempre lo desdeseaste Para ti yo viví, aunque nunca me amaste Pobre diablo fui yo Tú mi reina de reinas No te guardo rencor Te deseo lo mejor Aunque nunca te tengas Solo mi amor te di, siempre lo desdeseaste Para ti yo viví, aunque nunca me amaste Para ti yo viví, aunque nunca me amaste Lo desdeseo El baño Por lo menos El baño Gracias por ver el video 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 Tus besos, tu calor son mi alegría Quiero estar contigo Toda la vida Nada más contigo Contigo Toda la vida Música Música Estoy saturado de amor Y no quiero lastimarte No debes fumarte No debes jugar con fuego Porque un día puedes quemarte Mis sentimientos Mis sentimientos son buenos Mis sentimientos son buenos Y yo a ti no puedo amarte ¿A qué? ¿A qué lastimo tu corazón Si no me hace falta? Si no me hace falta nada No quiero jugar contigo Porque eres algo sagrado Porque eres algo sagrado Yo prefiero ser tu amigo Yo prefiero ser tu amigo Y tu amor No lastimarlo Yo prefiero ser tu amigo Así es Así es mi amiga soñadora Mis hijos Me quieren también Y yo quiero ser fiel Porque el amor Mi amor me sobra Es tan difícil encontrar Un amor verdadero Perdóname pequeña Pero mi familia Quiero Yo soy un hombre casado Que vive muy enamorado Yo quiero mucho a mi esposa No pienso engañarla con otra Estoy saturado de amor Así es Así es mi amiga soñadora Mis hijos me quieren también Y yo quiero ser fiel Porque el amor me sobra Estoy saturado de amor Reg�리ado LWatch? Y yo voy a ir Nun más Este es miami L Lucky Sí Como Número Lo odio Iglesias Lo Estuflin Gracias por ver el video. 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 Gracias. La verdad ha sido muy difícil como me haces faltar. Tú no sabes que difícil es no verte nunca más. Tú no sabes que difícil es no verte nunca más. Música Música Por las horas Te quiero... Te quiero... Con música... Y... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Solo... Yo no... Audio... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.